Que les gusta este feriado del carnaval por cual ha sido el motivo de venir a compartir por acá Y el mejor lugar que nosotros hemos escogido fue compartir con nuestra familia y con nuestra madre Y es lo, creo que lo más lindo que hemos podido llevar Por ahí es por donde tenemos que ir, ¿no? El camino está, pero... Reflete de lejos Y ahí viene el segundo, ¿eh? Ah, un día Y ya pues aquí, ya encontramos aquí y ahora sí nos volvemos a caminar Y nos vamos Ahí estábamos cuando encontramos con el segundo, pues ya tuvimos que cruzar el río Y todo esto y por acá, este camino que nos toca de subir Para ir a más Y de ese encuentro ya aquí todavía cuanto más tenemos que subir Miren Y ya va arriba Y por quedarme aquí con la cámara me trae un chance Ahí está el morla Bueno, seguimos, seguimos avanzando Bueno, les había contado que venía por acá Y quiero enseñarles este barranco Quiero contemplar tu sonrisa Estamos unos cuantos metros de altura Estamos trabajando Y el camino que es Por aquí Es como de los conejos Por ahí encontró a mis amigos No sé si puede apreciar un poco más de cerca Por ahí Por ahí está el camino Por ahí es donde tenemos que ir Y ya está llegamos justamente detrás de esos fil Ahí está la casa Cuando esté allá Pues se hará el toma del próximo video Vamos a ver ¿Quién sale primero? Una señora Allí está Mamá Y Estamos siempre Camino Están las vacas Para andar juntos por la vida Mirarte a los ojos Y saber que eres mi alegría Hola, mascota Yuh Hola, vaca Hola, jirulay Hola, abeja Pues aquí estamos Y El momento del encuentro no grabé Porque es un poco parte que O sea, la cultura Y la costumbre que nosotros tenemos Es De llegar y pedir la bendición A Doros Villarro Y esta papá Y a los tiempos que venimos Pues papá nos sorprende Dice que el sol Por hoy día ha salido por ahí arriba Porque antes salía por abajo Y bueno, es la verdad Que los tiempos que se vienen No se puede venir Por cuestiones de trabajo Y por cuestiones de De tiempo que no nos da Para nosotros también Es el problema Que es bueno Estamos aquí Aquí en esta casa Aquí fue donde nosotros vivimos Donde nosotros Vesimos Porque realmente nacemos Nacemos ahí Nacemos en nuestra casa Que veía por allá abajo Pero a la vez Yo me siento Yo me siento feliz De estar aquí Vivir aquí Ser de aquí De este terreno De esta tierra Y que tiene muchos recuerdos Que yo compartí Que yo vivía aquí Bueno La circunstancia de la vida Me llevó tan lejos Y No tan lejos A cuatro horas de aquí De carro nomás Ahí está Los que papás Han trabajado Tiene un secreto Que decirte Miro En cuanto cuerpo Se me quedará Pensando Mi corazón Que todo Pero bien Como es en un campo Que todo No hay distancias Nacemos Que está un poco Fría Para nuestro amor Que todo Es perfecto Cuando te siento Ya podamos Tener todo listo Preparar un rico Rondito Para pegar un rico Al morcito Y por acá Vamos a ver Que es lo que hay afuera Que es lo que nos ha preparado El no El rey del fuego Sería para el acompañado De la roja Adel Aquí está Todas emparelladitas Al segundo Ahí está Todavía Y todavía Por acá Tenemos No lo puedo creer Miro Lo que hay aquí Que rico Que lindo Maravilla Para más tarde La tradición De aquí De Enrico Huiz Que había caído Desde la tacón Yo no traje nada De abajo Porque Me tuve un gran viaje Que me pegué En la noche Estuve como A las 3 de la mañana Por acá Y ya pues Ahorita estamos Al mediodía Y bueno Salud con todos Salud aquí Salud Está bueno Está bueno Y Lo malo Que ya está Cayó la nieblina Por acá Estamos con Bastante nieblina Y esperemos Que Ojalá no nos llueva No Porque Estamos Justamente Con La parrillada Del segundo Que está ahí Y el estatus Ahí Vea La que vemos Parrillada Y ahí Con trae de fuego A ver Como está Y ya Respeto Mi hijo Llegando Maduro Va componiendo Una canción En mi interior Sé que seguido Suena lógico Me contaba Los parrillados Por hoy Y ya Estamos En mi barrio Telefónico Escena Por acá He recordado Que estoy loco Por ti Que Todo El mundo Cabe En el Telefono Que No Hay Distancias Grandes Para Nuestro Amor Que Todo Es Perfecto Cuando Te Siento Tiene un secreto Que decirte Mi dolor En cuanto En cuanto Cueves El teléfono Se quedará Pensando Mi corazón Que Todo El mundo Cabe En el Telefono Que No hay Distancias Grandes Para Nuestro Amor Que Todo Es Perfecto Cuando Te Siento El Más Do PAPA A ver, pero acá estamos comiendo en mesa. A ver, pero acá estamos comiendo en mesa. Y bueno, les vamos a compartir y espero que les guste este feriado del carnaval, por cual ha sido el motivo de venir a compartir por acá. Y el mejor lugar que nosotros hemos escogido fue compartir con nuestra familia y con nuestra madre. Y eso creo que es lo más lindo que hemos podido llevar en estos tiempos. Bueno, ha sido todo por hoy y gracias por todo por ver nuestro video. ¡Gracias!